Estos son los ministros que saldrían o rotarían en medio de la crisis en el gabinete del gobierno Petro. El presidente Gustavo Petro anunció replanteamiento de su gobierno por rompimiento de la coalición oficialista a raíz de los desacuerdos con los partidos liberal, conservador y la U. En medio de esta situación, el mandatario pidió la renuncia protocolaria de todos sus ministros. La revista Semana conoció que los ministros Guillermo Reyes, Catalina Velasca, Néstor Osuna y Sandro Rutia, quienes lideran las carteras de transporte, viviendo la justicia y TIC, estarían en mayor riesgo de salir del gabinete. Ellos, por ser los representantes de los partidos tradicionales en el gobierno, serían retirados como consecuencia del rompimiento de la coalición. Estos ministros no solo llegaron bajo los partidos que hoy niegan el apoyo a la reforma a la salud, sino que también se han visto envueltos en polémica o tendrían, a ojos del presidente, un desempeño que no satisface las expectativas. Guillermo Reyes, ministro de Transporte, enfrenta la quiebra de las empresas Viva Air y Ultra Air, las cuales han generado una crisis en el sector aeronáutico. La situación ha generado pérdidas económicas y la afectación de miles de usuarios quienes compraron tiquetes anticipados en dichas aerolíneas. Por otro lado, la ministra Catarina Velasco enfrenta una caída de la venta de vivienda en el país. Néstor Osuna, ministro de Justicia, tiene enredados los proyectos de ley de sometimiento, el marco legal de la apuesta de paz total y la humanización carcelaria, que enfrenta oposición por sus beneficios a criminales y narcotraficantes. Quien podría rotar por sus polémicas y gestión es Alfonso Praga, ministro del Interior. Este funcionario es el encargado de asuntos políticos y, en medio de la ruptura de la coalición, sería un posible responsable de la crisis. Este medio conoce que el jefe de la cartera incluso tendría una relación distante con miembros del partido más cercano, como la Alianza Verde o el mismo Pacto Histórico. Iván Velasque, ex ministro de Defensa, podría salir o notar por su gestión. La percepción de inseguridad del país aumentó y la fuerza pública ha disminuido sustancialmente su accionar contra estructuras criminales. Por otro lado, los uniformados, quienes son asesinados y secuestrados por grupos que se encuentran negociando o en cese al juego con el gobierno, manifiestan estar desprotegidos y desmoralizados. Otro ministro que por sus polémicas saldría es Álvaro Leiva, canciller que ha sido incómodo dentro y fuera del Palacio de San Carlos. Como agente de paz, ha hecho poco y su salida es en falso. Van hasta pedirle a las Naciones Unidas crear una comisión para investigar un supuesto entrampamiento al guerrillero Jesús Santrich. Cecilia López, ministra de Agricultura, podría salir por sus diferencias con varias de las apuestas del gobierno. Cabe recordar que, en los últimos días, criticó públicamente la ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, una forma en la que plantea la transición energética. Incluso, según María Isabel Rueda, en ¿Qué opina María Isabel?, en Semana aseguró que las ministras de Salud y Minas, Carolina Corcho e Irene Vélez, podrían salir del gabinete o ser rotadas. A pesar de ser las defensores de las principales apuestas del presidente, las dificultades en la concentración de la reforma a la salud y la llegada de Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol, podrían llevar a la decisión de prescindir de las funcionarias.